Las flores que te llevabas en mi casa ya se marchitaban Igual que tu amor por mí El cariño que habíamos temprano No te grado a barco está Y lo que me diste a ti El cariño que habíamos temprano El cariño que habíamos temprano El cariño que habíamos temprano No te grado a barco está Y lo que me diste a ti El cariño que habíamos temprano No te grado a barco está Y lo que me diste a ti Mira nada más que linda estás Pero lástima que ya te vas Más obvias que te voy a rogar Nunca vino nuevo a mirar Y me vuelvo a enamorar Enamorar ¡Los películas de los Prisipers! ¡Los películas de los Prisipers! ¡Los películas de los Prisipers! Que algún día el amor por mí renace Aunque pase lo que pase Nunca te puedo olvidar El cariño que habíamos temprano Con amor o congelado La cabeza de florear Mira nada más que linda estás Pero lástima que ya te vas Más obvias que te voy a rogar En tu camino no vuelvo a cruzar Y me vuelvo a enamorar Enamorar ¡Los películas de los Prisipers! ¡Los películas de los Prisipers! ¡Los películas de los Prisipers!